Hoy descubrí la casa secreta de la novia de Baby Hyper en Adopt Me. Ustedes no van a creer lo loco que es esto. ¿Por qué hay una puerta mágica en la casa del árbol? ¿Dónde estoy? Hola chicos, antes de que comience este video, quería que todos supieran que oficialmente lanzamos mascarillas en HyperApparel.shop y como ven, tengo mi máscara aquí y literalmente la uso todo el tiempo. Se ve súper, súper genial y combina con mi ropa de HyperApparel. Entonces, echen un vistazo al enlace del cuadro de descripción. En serio, usen mascarillas. Chicos, en este momento estoy espiando a Baby Hyper y Baby Ali porque ambos han estado actuando muy, muy sospechosos últimamente, ¿ok? Y en este momento puedo ver que están frente a mí y veo a Baby Hyper diciendo ¡Ay, Dios mío, Ali, muéstrame el secreto, por favor! Necesito ver. Y luego Baby Ali le responde ¡Ten paciencia, Baby Hyper! Te lo mostraré hoy. Y, esperen chicos, creo que Baby Hyper está enloqueciendo ahora mismo. Él dijo, ¡espera, vámonos ahora! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Y luego Baby Ali solo dijo, ¡espera, espera! Antes de que nos vayamos, esperen chicos, ¡ay, por suerte! Ninguno de ellos puede verme justo ahora. Creo que voy a sentarme. De esa manera estaré un poco más escondido detrás de esta valla. Ah, Baby Ali ahora dijo, tenemos que ir a algún lado, así puedo activar la cosita. ¡Espera! ¿Qué? Ok, chicos, de nuevo todo lo que entiendo de esto es que Baby Ali tiene un enorme secreto en Adopt Me y, ¡ay, un minuto! Ellos están literalmente moviéndose. No tengo ni idea de a dónde rayos se van, pero, ah, chicos, ustedes me conocen, ¿ok? Soy literalmente una de las personas más curiosas del planeta, ¿verdad? Necesito averiguar ya cuál es el secreto oculto. Yo quiero saber si es cool. Ok, chicos, estoy viendo a los dos niños por allá y parece que acaban de correr directo hacia el patio de recreo. Ok, son un poco pequeños y, bueno, como ven, me estoy escondiendo en el río en este momento porque, ya saben, trato de ser un chico astuto, pero, ah, Baby Ali solo dijo, este no es el secreto, ¿por qué estamos aquí? Y luego Baby Ali dijo, solo sígueme, Baby Ali. Y, esperen, chicos, ah, Baby Ali acaba de sacar una mascota. Así de repente y, ah, Baby Ali acaba de empezar a volar sobre su mascota. Ah, un minuto, esperen un minuto, chicos, ¿qué está pasando? Baby Hyper le dijo, ¿por qué estamos aquí? Ah, ok, oigan, amigos, parece que Baby Hyper está tan confundido como yo. Pero Baby Ali solo dijo, ¿y tú sabes cómo volar? Ah, ¿y Baby Hyper tendrá alguna mascota que pueda volar? Ah, Baby Hyper Legítimo acaba de sacar la hélice del mono, que es algo que, de hecho, yo le di en un video más antiguo. Esperen, chicos, están volando ahora mismo. Esperen, esperen, déjenme seguirlos y subirme a mi dragón y, ah, ya saben, esconderme en los árboles aquí. ¿Qué es lo que ocurre ahora mismo, chicos? Ambos están por allá en la casa del árbol y ahora Baby Ali dijo, solo sígueme, por favor, esperen, voy a perseguirlos y volar más cerca, ¿de acuerdo? Todavía estoy detrás de un árbol, así que no creo que puedan verme. Pero, ah, Baby Hyper le dijo, ¡Ay, ahora veo el secreto! Dios mío, estoy emocionado. ¿Por qué hay una puerta mágica en la casa del árbol? Esperen, chicos, los dos niños van a entrar ahora mismo. Baby Hyper le dijo, ¡Oh, Dios mío, en mayúsculas! ¿Y esa puerta mágica a dónde los habrá llevado? Oigan, ha pasado bastante tiempo desde que ellos entraron, ¿ok? Voy a seguir adelante y, ah, volaré hasta esa cosa. Es que díganme, ¿qué es esto, amigos? ¿Por qué todos tienen secretos dentro de este juego, ok? Esto de aquí es un teletransportador a algo que es propiedad de Baby Ali. Ah, así es la cosa, ¿de acuerdo? Cuando me teletransporté aquí, amigos, pude hacerlo exactamente justo donde están, pero eso habría sido malo. Pero quiero ver el secreto, así que entraré y... ¿Dónde estoy? Esperen, chicos. Esto es como la casa secreta de Baby Ali o algo parecido. ¡Wow! Esperen, oigan. Hay un montón de cosas random aquí. Y, ah, esperen, chicos, en el chat Baby Ali dice, jeje, ¿te gusta, Baby Hyper? Y luego Baby Hyper le dijo, oh, y es genial, ¿es para mí? Esperen, ok, chicos, esperen, ocurre algo. No tengo idea dónde están en esta casa ahora, pero estoy alucinándome con este lugar, amigos. Esto se ve demasiado cool. No sé, es como, no sé si Baby Ali hizo todo esto o algo así. Hay como una sala de estar aquí. Veamos, tenemos también un comedor. Y, oh, wow, miren, amigos, literalmente hay una mariquita en la pared, ¿de acuerdo? No tenía idea de que Baby Ali era una talentosa constructora en Adopt Me. Eso es tan sorprendente y genial. Tenemos la cocina aquí. ¿Qué es esto? ¿Una licuadora personal? Oigan, ¿esto existía en el juego o es que estoy impresionado justo ahora? Ok, esta cocina está muy, muy linda. Ni siquiera sé qué rayos es esto. Es como una batidora enorme o algo así. Bueno, ahora mismo, chicos, obviamente quiero seguir visitando la casa de Baby Ali, pero quiero asegurarme de que no me atrapen aquí abajo, porque es obvio que Baby Hyper y Baby Ali no tienen idea de que su hijo está dentro de su casa justo ahora. Así que, ya saben, primero, chicos, creo que probablemente me gustaría averiguar dónde están. De esa manera me podría alejar de ellos, ¿ok? Ahora, obviamente, creo que revisé todas las habitaciones de abajo, así que asumo que podrían estar aquí arriba, aunque necesito tener mucho cuidado. Está bien, voy a seguir adelante y subir las escaleras ahora mismo y también voy a alejarme un poco por si acaso. Ya saben, están cerca de aquí, ¿ok? Ok, subiré de un brinco a este piso ya mismo. Estoy detrás de un librero. Hay una habitación justo ahí. ¡Ay, un minuto, chicos! Veo el nombre de usuario de Baby Hyper y también veo un oso de peluche gigante. Aparentemente, Baby Ali sabe algunos trucos locos de Adopt Me de construcción. Pero Baby Ali solo dijo lo siguiente, sí, sé cuánto te gusta el azul. Y Baby Hyper le dijo, sí, es increíble, este secreto es genial, Ali, gracias. Ok, chicos, esto es así. Baby Hyper y Baby Ali tienen una de las relaciones más lindas que yo he llegado a ver en Roblox, ¿ok? Son terriblemente adorables ellos dos juntos, pero Baby Ali solo dijo, jiji, por supuesto. Y luego Baby Hyper dijo, es un oso demasiado grande, Dios mío. Y Baby Ali dijo, el osito de peluche es muy suave, ¿verdad? Chicos, estoy seguro que lo construyeron con una bolsa de frijoles. Así que creo que a ustedes les gustaría sentarse en el osito de peluche. Es un truco de construcción que está muy, muy cool, ¿no? Pero, ah, voy a seguir adelante y seguir espiándolos más, ¿ok? Aunque quizás no parezca, ya saben que hay algo como súper loco respecto a este secreto. Creo que es algo muy, muy genial. Pero, ah, Baby Hyper escribió, ¿hay más secretos? ¿De verdad? Tu casa es tan genial. Espera, ¿podría haber más secretos en la enorme casa de Baby Ali? Ella dijo, en realidad, punto, 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 sí, jiji, carita sonriente. Y Baby Hyper simplemente dijo, sí, muéstrame, hazlo. Esperen, esperen, ¿qué está pasando, chicos? Oh, 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 oigan, oigan. Oigan. Chicos. Ay, Dios mío. Creí que ellos iban a correr hacia acá. Y estuve a punto de tener un ataque de pánico. Porque pensé que me iban a atrapar. Baby Hyper le dijo, oh, Dios mío, esto es una locura. Ah, ¿qué hay dentro de esa habitación? Oigan, he estado frente a esa puerta por un tiempo. Y estoy debatiendo si es que quiero o no ir a abrirla. Arriesgarme a que me atrapen. Solo para que pueda ver qué fue, ya saben, qué fue lo que le enloqueció de esta habitación, ¿ok? Ah, y de hecho, antes de hacer eso, déjenme adentrarme justo a esta habitación con ese osito de peluche viejo y suave. Miren a ese oso, chicos, es bastante lindo. Pero, como sea, chicos, ¿debería ir y entrar en la habitación? Ok, díganmelo en la sección de comentarios abajo. Y no les voy a mentir, seguro voy a entrar en la habitación de todos modos. Pero, pero, quiero que me hagan saber si debo hacerlo o no, ¿ok? Ok, continuamos, chicos, aquí vamos, ah, sucede esto, ¿ok? Si ellos me atrapan, ya saben, Baby Hyper diría, es mi papá, no es gran cosa, solo lo voy a hacer, ¿ok? 3, 2, 1, abre la puerta. Hay un mono en la pared y... Esperen, esperen, chicos, esto es como una habitación normal, pero estamos del otro lado. Esperen, chicos, oigan, ¿por qué veo sus pequeñas burbujas de chat en el otro lado? Oigan, amigos, desde el principio, esto parece una habitación regular, ¿ok? No creo que Baby Hyper y Baby Ali se den cuenta de esto, pero literalmente puedes decir que están del otro lado, de esta pared. Si me teletransporto al otro lado y veo este secreto, ellos van a atraparme, ¿de acuerdo? Lo aseguro al 100%, van a atraparme, soy curioso. Quiero ver el secreto, ¿entienden? ¿listos? Ah, ¿qué es esto? ¿Qué? Chicos, Baby Hyper dijo, ¿qué? Un segundo, ¿por qué ellos son tan apestosos? Yo solo diré, ¿qué es esto? ¿Qué, es como una sala de juegos oculta? ¿Dentro de la casa de Baby Ali? Baby Hyper dijo, oh, por Dios, y Baby Ali dijo, oh, hola, señor Dilan, responderé, responderé, hola, am, esto es una sala de videojuegos, ok, estos niños están como un poco apestosos, ¿saben? Ah, voy a dejarlo pasar, pero haré que se bañen después de esto, pero vaya. Baby Hyper me dijo, sí, es muy cool, ¿verdad? Esperen, ¿por qué no están como enojados al verme? Voy a ver todo y decirles, sí, es genial, amigos, porque ya saben, esta máquina recreativa de aquí tiene los botones rojos y todo, y tienes una de esas cosas que conducen justo ahí. Baby Hyper acaba de decir, ¿por qué estás aquí, papá? Voy a decir, quería ver cuál es el secreto también, puntos suspensivos. Oh, Dios mío, oigan, amigos, yo acabo de darme cuenta de dónde Baby Hyper obtuvo su necesidad secreta, de ya saben, su necesidad de encontrar secretos. Lo obtuvo de mí, chicos, oh, Dios mío, Baby Hyper acaba de decir, te mostraríamos si lo pides, no tienes que seguirnos. Y luego Baby Ali solo dijo, sí, te lo hubiéramos mostrado. Oh, bueno, estoy aquí ahora. Ok, niños y niñas, supongo que no tenía que andar tratando de estar a escondidas hoy. Yo, 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 supongo que, supongo que ellos me habrían mostrado lugar, pero Baby Hyper me dijo, bueno, tú estás aquí, quédate con nosotros. Y luego Baby Ali dijo, ¿quieres jugar? Voy a decir, sí, seguro, sí quiero. Pero Baby Hyper solo dijo, si eso quieres, también juega con nosotros, pero, él solo dijo, pero, no le digas a nadie. Oh, yo, sí, 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 están viendo esto, es porque sí se lo dije a la gente, porque además estoy filmando. Ah, Baby Ali solo dijo, sí, por favor, tiene que ser un secreto. Voy a decir, pero si se lo muestro a la gente, ah, ellos verán lo geniales que son ustedes dos. Y lo divertido que es este lugar. Seguiré y quizás, ya saben, tal vez pueda salir de este agujero. Ah, están pensando, ambos solo dijeron, hmm, ah, vamos, digan sí. Por favor, no quiero descartar este video. Baby Hyper solo dijo, eso estaría mal, supongo. Baby Ali solo dijo, ok. Amigas y amigos, ah, parece que estoy a punto de jugar videojuegos con estos niños. Espero que todos hayan disfrutado el video de hoy. Denle like al botón de abajo. Si ustedes comentan en los primeros 60 segundos de un video en vivo, tienen la oportunidad de que su comentario aparezca abajo. Ni siquiera sé qué juegos jugar, amigos, pero miren este hermoso paisaje, está en verdad bonito. Ay, Dios mío, no puedo creer que estos niños sean constructores tan talentosos.